Hoy os traigo un vídeo muy especial de Clash Mini chicos y es que me habéis dicho muchas veces Samuel Juegan mazos muy caros y si estoy en los primeros niveles pues os traigo un reto muy especial con uno de los mayores super creadores de Clash Mini Lo conoceréis mucho que es C o Cess Pondré su canal en la descripción y es un super creador de habla inglesa que viene aquí al canal a enseñarnos Que mazos son más eficaces en el set 1, en el set 2 y en el set 3 Entonces vamos a hacer un reto muy muy especial que os voy a explicar ahora En la primera partida solo vamos a jugar con el set número 1 En la segunda partida vamos a poder utilizar minis del set 2 y del set 1 pero sin la condesa para que no sea pay to win Y en el último set 3, 2 y 1 sin la condesa ni el montapuerquitos Y os vamos a enseñar que podemos crear diferentes sinergias para poder ganar muy muy rápido Y ya os dejo con las partidas con Cess Dadle mucho amor, está practicando su español Así que quiero que pongáis en los comentarios C eres el mejor, C eres el puto amo, C eres el maldito dios del olimpo te queremos Chicos, de verdad disfrutad muchísimo, es el primer vídeo entre dos creadores de Clash Mini de habla inglesa y española Así que disfrutadlo muchísimo, dadle mucho amor y si queréis más creadores dejádmelo en los comentarios Si llegamos a 400 likes traigo a un super creador de habla hispana Lo tengo ya en mente No digo nada, muy atentos y disfrutad de las partidas Bien, primer equipo que he traído aquí lo estáis viendo El rey bárbaro, fijaros, dos duendecillos bárbaro, lanzadagas y minero Y tenemos tres sinergias, clanes, pícaros y duendes Bueno, bueno, aquí estamos con C en la primera partidita con el set 1 ¿Qué tal, C? Sí, estoy muy bien Mi español es muy bueno y vale, vamos a ganar Vamos a ganar, vamos a ganar Voy a empezar con esto Y esto de aquí, que es algo con lo que me gusta empezar a mí Porque creo que son muy fuertes para empezar Y voy a poner el duende con daga Porque si hay un... Si puede matar una mini, pero no va a ser No va a funcionar Es que la tercera mejora del rey bárbaro es muy fuerte Gana mucha vida la tercera mejora Sí, tu héroe va a ser muy fuerte Difícil de matar Sí Con demasiada salud Con demasiada salud Sí, sí, mucha vida Vale, ahora vamos a meter esto, chicos Que vamos a sorprender a C Porque creo que esto está realmente fuerte Y vamos a poner Yo creo que esto por aquí A ver, a ver El pollito Eso es, el pollito Y... Eso es Dime, dime Sí, tengo el mini P.E.K.K.A. El mini P.E.K.K.A. es muy fuerte Mirad lo que hace Sí Buah, mini P.E.K.K.A. es de las mejores unidades del set 1 Sí, porque en el set número 1 Solo hay el rey bárbaro Y el mini P.E.K.K.A. es esta muy fuerte Es y está Es y está muy fuerte Sí, eso es horrible Nunca Nunca sé cuándo utilizar Zero Star Que basta Vamos a tener que sacar nuestra Táctica secreta Que va a ser Este de aquí Y este de aquí A ver, chicos C nos ha colocado Un mini P.E.K.K.A. Y eso es un problema Ese mini P.E.K.K.A. está muy fuerte Y nos va a destruir Al rey bárbaro Oh, y ha jugado al minero Con furia Buena jugada Le hemos copiado la jugada Sí Tú también Tú también Sí, sí, sí Esta Eso es una Una Muy fuerte Una capacidad Sí, una habilidad Una habilidad muy fuerte Una habilidad Habilidad Sí, sí, sí A ver Vamos a ver ¿Qué? Voy a hacer Podemos ganar Cuidado Necesitas tener cuidado A ver, a ver Porque nos está pegando una paliza Y a ver, a ver Voy a hacer esto de aquí Yo creo No estoy seguro Esto por aquí No sé qué hacer Vale Esto Y vamos a hacer esto Y esto Y esto Y todo Oh, él también tiene el pollito Sí, el pollito Eso es El Mi Arma secreta Mi favorito Ah, tu mini favorito Oh Sí, sí, sí Vale, pues yo creo que ¿Por qué? C, nos vas a ganar, ¿eh? Sí Sí, porque el mini peca El mini peca gana solo El mini peca gana solo Sí, sí Nos gana la primera Madre mía GG GG C En el segundo Tenemos reina arquera Tenemos ahí a la arquerita De verdad La nueva mini El recluta real Es una locura Con esta Esta mini De aquí Y por supuesto El mini pequita Que está muy fuerte Y ahora lo veréis Con sinergia de dos arqueros Y reales Ya estamos Con las minis Del set Uno y dos Y los dos salemos Con rey arquera ¿Qué tienes que decir De la reina arquera Amigo C? Pienso que cuando Cuando lo Puedes Utilizarla Es una Un héroe Muy fuerte Especialmente Con la tercera Habilidad Exacto Sí Y vas a Utilizarlo Es Es mi habilidad Favorita Es la Es La El mejor Habilidad O la La mejor La mejor Habilidad De La mejor Habilidad De De la reina arquera Un punto Un punto De vida Uno Uno Un punto Un punto Un punto Qué suerte Qué suerte Tío Vale Vale A ver Ahora Ahora Vamos a Sorprender Con ¿Cómo es posible Que todo el tiempo Tiene La La habilidad La habilidad De la reina No sé Cómo Cómo Porque Para No tengo Este tipo De suerte Yo tampoco Yo tampoco A ver Uy 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 Y Ahora vino Fuerte A ver El gigante Dorado Es una Mini Que aguanta Mucho Y que también Es bastante Fuerte Pero Yo creo Que aquí Él tiene La de ganar Porque activa La O Se lo lleva Porque Porque La Mi Mi Habilidad Sí Fue después Fue La última La última Sí La última Sí 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 ¿Cómo podemos Ganar Esto? Un poco Difícil Vamos a hacer Esto Creo que El recluta Real Ahora también Es muy fuerte Chicos Be careful Aquí Vamos a hacer Esto Y Esto también Que no lo voy a decir Todavía Pienso que tengo La La llave La llave Sí La llave Para Para ganar Para ganar Sí A ver A ver Es el mini Oh Yo también Tengo el mini Peca Oh El El caballero ¿Qué Qué paso? Oh No lo sé La habilidad Puede ser Oh Puede ser clave aquí El gigante dorado Ha stuneado Se complica Para hacer Olvido El nuevo Caballero Es un poco difícil Es un poco Difícil Yo no lo entiendo Tampoco Pienso que es Un bug Puede ser Puede ser un bug El área No le llega ¿Qué? Sí, sí Pero No estoy seguro Pero no es ilegal No es ilegal Un poco sí, un poco sí A ver, vamos a hacer esto Un poco, pero A ver, me ha ayudado a ganar Me ha ayudado a ganar A ver, a ver Mira C acaba de mejorar los dos arqueros De detrás A ver, a ver, el bug que nos ayuda Va a matar Sí, 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 cuidadito Aquí, ¿podemos llevárnoslo? ¿Puede ser clave? Ahora nos ponemos invisibles Y amigos y amigas Por último Ahora mismo está rotísimo el tritón De verdad, si lo tienes, disfrútalo Tritón con un espadachín Maguito de fuego que entre los tres Hacen un combo que es una locura Y lo vais a ver Mosquetera que da un juego que es brutal Arquera y lanza roca Nuestra partida Chicos, chicas Estamos con el set 1, 2 y 3 Y vamos con el tritón Que es una unidad muy fuerte Muy completa Aquí, chicos Vamos a salir un poco agresivos Yo creo Me gusta hacer esto Y es que la clave del tritón Aquí con el espadachín Es que nos da marinos y energía A todo el equipo Sí ¿Qué opinas tú de esto, C? El tritón Fue buff Sí Sí Fue buff Fue mejorado Fue mejorado Y ahora Pienso que es Uno de los mejores Sí Héroes del juego Sí, sí, sí Y no sé Para mí es Muy difícil Porque Porque duele mucho Duele muchísimo Es la verdad No, no Es totalmente cierto Duele mucho Sí Vale Sí Vamos a hacer esto, chicos Para sorprenderle Y vamos a hacer esto No 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 vas a sorprenderme No voy a sorprenderte Ok, vale Vale Tres sinergias Tres sinergias Dios mío Wow Para empezar ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Mi tritón no No salió No salió Y Vale ¡Wow! Bien ¡Wow! ¿Qué paso? A ver Yo creo que la clave Han sido las tres sinergias Sí Es muy fuerte Sí, sí, sí Muy, muy fuerte Vale Vamos a hacer esto, chicos Y vamos a rezar Que no nos va a salir Cuidado No nos sale Vale Pues vamos a hacer esto A ver qué hace Hace C Aquí yo creo que C nos va a ganar esta ronda también Pero no estoy seguro Él le ha puesto la segunda mejora Dime Sí Voy a jugar La alde... La aldeana La aldeana La aldeana Porque es un mini Que ayuda Que ayuda mucho El tritón Sí Y ahora Wow Tu tritón No utilizó Su habilidad Su habilidad Sí Madre mía Esto ha sido Esto se ha complicado Esto se ha complicado Sí Sí, sí, sí Vale Y Y Y también Pienso que El La aldeana Va a ser la La llave Sí, sí Va a ser ¿Por qué? Clave aquí Clave, clave A ver Él dice que va a ser clave Pero Nuestra jugada, chicos Va a ser Esto Fijaros Yo lo que voy a hacer Es ponerle La mejor a la mosquetera Y Al Bowler ¡Uff! Ese Bowler es muy duro Madre Pum, pum Dios mío Fue Fue duro Fue duro ¡Wow! ¡Wow! ¡Uy! El espadachín ¡Qué bien! ¿Vale? ¡Wow! ¡Uy! 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 Olvido Dios mío El Bowler El El lanzar ¿Cómo se llama? El lanzarrocas El lanzarrocas Vale ¿Por qué? Porque lanza rocas ¡Exacto! ¡Eso se vale! ¡Wow! En español es mucho más sencillo Sí Es muy simple Es muy simple Es un tío que lanza rocas Ya está Es que no hay que complicarse más Sí ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos Bowler? Bowler El tío ¿Qué hace? ¿Qué hace? Lanzar piedras Vale Aquí chicos La jugada ha sido Mejorar Al lanzapiedras Para que además Estune Es decir Deje bloqueados A los rivales Un poco Y además Mejorar ¿Qué has dicho? ¿El lanzapiedras? ¿Piedras? Sí Estunea Aturde Vale Está very close Very very close Yo creo que la clave ¿La mosquetera? ¡Ay no! ¿Lo tenemos? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yes! ¡Sí señor! GG 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 ¿Quieres decir algo? C Muchísimas gracias Por venir al canal De verdad Si quieres decir Lo que sea Me encantó mucho Jugar contigo Samuel Me respet Te respeto mucho Y vale Hasta la próxima ¡Qué bonita! Hasta la próxima ¡Un abrazo!